De todas maneras, la vida sin Elsa ya no tiene sentido. ¿Por qué no acabar con todo esto de una maldita vez? No dejaré que lo eches todo a perder, Isaac. Solo has de aguantar unos días hasta que la culpa vaya remitiendo. El dolor desaparecerá, el recuerdo de Elsa dejará de torturarte y podrás rehacer tu vida de nuevo. No lo veo tan claro. Porque no quieres quitarte la venda de los ojos. Intenta quedarte tranquilo. Voy a preparar una tizana a ver si te ayudo a calmar los nervios. ¡Suscríbete al canal!